En este video voy a estar probando este lápiz digital de la marca Sonar Pen La gente de Sonar Pen muy amablemente me lo enviaron y básicamente lo que voy a hacer es probarlo para saber si es el mejor lápiz digital que he probado para Ibis Pen Además de que promete que tiene sensibilidad a bajo costo es decir, con esto vas a poder hacer Palm Project, o sea apoyar la mano Y básicamente si eres un seguidor del canal ya sabes que me gusta mucho trabajar con estos lápices que tienen la punta como un disco así que me voy a enfocar mucho en esto para saber qué tal va Además de que en esta cajita me enviaron otro que posiblemente puede ser tuyo Quédate para saber cómo participar Y ahora vamos a abrirlo ¡Suscríbete! 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 Bueno, este lápiz me llama la atención bastante porque lo que veo a pesar de que necesita estar conectado al dispositivo por la entrada de los audífonos pues quiero saber cómo va con el consumo de batería o qué tal funciona la sensibilidad Además de que me intriga bastante porque tiene un diseño muy interesante en cuanto a que el cable es aplanado y se tiene que girar o se guarda enrollándolo en el mismo lápiz Entonces esto es algo que me llama mucho la atención Y la primera sorpresa que me llevé cuando abrí la caja es que venía con una nota escrita a mano por Elton el creador del Sonar Pen que decía Espero que disfrutes el Sonar Pen tanto como yo disfruté crearlo Este tipo de detalles son geniales en verdad me gustan mucho cuando los creadores ponen empeño y le ponen un toque personal Gracias Elton Además, como mencioné, venían dos Sonar Pen Que como dije, uno podrá ser tuyo Quédate y más adelante te diré cómo participar en este sorteo En el empaque algo que llamó mucho mi atención es que dice que esto es un proyecto que fue impulsado en la plataforma Kickstarter lo cual me parece bastante interesante Yo escogí el que viene con cable en tono morado porque de hecho hay diferentes tonos Es bastante liviano y viene con su cable enrollado como te dije alrededor de todo el cuerpo y aún así es muy liviano, no pesa casi nada De hecho, podría decir que es el más liviano de todos los lápices ópticos o eléctricos con los que he dibujado Trae un pequeño pen holder o una pequeña correa con adhesivo para que lo pegues en tu tabla y con esto puedas sostener el lápiz y lo vas a utilizar con frecuencia También, y esta presentación, trae dos puntas Una para dispositivo Android que es de color dorado y otra para iOS en color plata Dependiendo del dispositivo con el que vas a trabajar entonces vas a tener que cambiar la punta para activar la sensibilidad del lápiz Además trae pues unos pequeños stickers O no tan pequeños pero trae tres stickers en este caso con el nombre de la marca y uno que me pareció bastante adorable Para poder calibrar simplemente lo conectas por la entrada de los audífonos Y yo le voy a poner el cable detrás del iPad porque me gusta trabajar en vertical Entonces es más cómodo para evitar que el cable esté por encima de la pantalla Si lo vas a utilizar en Ibis Pen que de hecho creo que es la mejor aplicación que funciona con el Sonar Pen Según comentarios que he estado leyendo Para calibrar vas a la parte de opciones de la app Y buscas donde dice lápiz sensible a la presión Y donde pone punteros compatibles pues escoges el Sonar Pen También hay más opciones que debes escoger dependiendo a cómo veas que funciona mejor para ti O cómo se configura Por ejemplo el botón que trae para activar el Palm Reject Que de hecho yo lo tengo así Ahí voy a configurar cuándo activar o desactivar el Palm Reject Y también están las curvas de sensibilidad Y con esto a grandes rasgos ya tienes calibrado el lápiz Dentro de lo que vi que me gustó es que la sensibilidad y la presión son bastante buenas Y el lápiz es bastante preciso Es decir no tiene ni presenta ningún tipo de latencia ¿Te va gustando el vídeo? No olvides suscribirte con las campanitas ¡Continuamos! Primero lo probé con mi pincel favorito que es el lápiz difuminado Sin embargo no vi tanta variación de tamaño Pero sí de sensibilidad a la presión Después lo probé con otro que es más estilo caligrafía Y con este sí vi más variación en cuanto al tamaño Como tip y recomendación Se sugiere que para que las funciones de sensibilidad trabajen mejor Es recomendado subirle todo el volumen al dispositivo Y de esta manera podrás notar más cambios en la presión y en la sensibilidad del lápiz En el botón yo he configurado el Palm Reject Donde puedes apoyar la mano Lo activas o lo desactivas dependiendo a cómo vayas trabajando De hecho allí puedes también poner el deshacer Pero lo que debes tener en cuenta es que si le activas el Palm Reject O sea de que puedas apoyar la mano en la pantalla Entonces no vas a poder hacer varios atajos con los dedos Como por ejemplo deshacer o hacer zoom Y esto lo debes tener en cuenta El botón pequeño pues tiene una distancia bastante buena Como que no te cuesta presionarlo Así que me pareció bastante cómodo A diferencia de otros lápices que he probado Y que tengo que desplazarme O de hecho no es tan práctico utilizar este tipo de botones En este caso creo que sí lo voy a usar De hecho me pareció bastante buena la ubicación Luego tú lo deberás calibrar o configurar Dependiendo a cómo te sientas cómodo O en qué parte de la pintura o del dibujo estás Ya sea en el sketch o en el color Porque dependiendo al proceso pues tenemos diferentes necesidades Yo por mi parte es que ya estoy acostumbrada a pintar sin apoyar la mano Entonces lo voy a dejar así De hecho para mí se me hace más fácil para poder mover el lienzo Algo que me gustó mucho mientras pintaba Es que noté la diferencia en cuanto a la presión Aunque como dije en el caso del pincel que se llama lápiz difuminado Que me gusta bastante en el Ibis No conseguí tanta variación de tamaño Si noté mucha variación en cuanto a la presión Me pareció bastante buena Además de que pues hay que tener en cuenta Que este lápiz es bastante económico Comparado a otros lápices con sensibilidad De hecho he visto lápices que son ópticos Y que tienen esta punta de disco Y que cuestan lo mismo Pero que no tienen ningún tipo de sensibilidad Entonces me parece algo bastante ingenioso Y pues bastante bueno y fácil de adquirir Comparado al resto de lápices que puedes encontrar en el mercado Otro dispositivo en el que también vi que funciona Es en el Nintendo Switch Entonces allí también podrás pintar Algo que me parece genial Es que es desarrollo de tecnología a precio bastante asequible En cuanto a que más personas lo pueden adquirir A diferencia de otras marcas que van mejorando la calidad Pero también van aumentando los precios de manera astronómica Entonces creo que esto es bastante bueno Porque están pensando mucho en las personas Cuando están creando o están mejorando los lápices El cable me parece un poco corto Pero pues como te dije Para poder trabajar en vertical Como yo me siento cómoda Y como me gusta crear la mayoría de las ilustraciones Pues simplemente lo puse por la parte de atrás Y aún así alcanza a cubrir bastante toda la pantalla Comentando un poco sobre qué es un Kickstarter Pues bueno, son proyectos que se anuncian A través de esta plataforma crowdfunding O sea que tú vas a recibir donativos Y así puedas financiarlos Y poderlos sacar a la luz Lo cual me parece que tiene mucho mérito Y me parece bastante interesante Y con esto nos podemos dar una idea De todo el trabajo que tiene lanzar un producto como este lápiz El inventor es Elton Leung con su empresa Green Wolf Quien lleva años trabajando en el desarrollo De estos lápices eléctricos y ópticos en Hong Kong Entre otros proyectos Otra cosa que me llamó mucho la atención Es que la cajita pone que está empaquetado Con huella de carbono reducido Lo cual me parece genial Sobre todo si retomamos un poco el tema De lo que hablamos unos videos atrás de los NFTs Fijarse sobre todo en cuanto se trata de adquirir tecnología Que las empresas estén trabajando O sean conscientes de esto Pues tiene muchos puntos extra El lápiz tiene este tipo de punta de disco Que me gusta mucho Por lo general estos lápices suelen ser bastante precisos De hecho él funciona sin necesidad de conectarlo Pero para poder activar las funciones de presión y sensibilidad Pues obviamente lo mejor es tenerlo conectado al dispositivo Funciona con casi todas las apps De hecho me atrevería a decir que con todas Pero por obvias razones La que se deja calibrar mejor Y con la que más tiene compatibilidades con Ibis Paint Lo cual me parece perfecto Porque es una de las que más utilizo Y sé que muchos de los suscriptores también la usan Entonces por eso estoy sugeriendo este tipo de lápiz Y quería comprobarlo y traerlo aquí al canal Hay personas que comentan que la mayoría de los dispositivos móviles Que se están perdiendo la entrada del mini jack O la entrada de los audífonos Y por eso pues puede ser un punto en contra Pero la verdad es que aún la mayoría de los móviles lo tienen O la mayoría de las tablas lo conservan Y de hecho creo que en mi preferencia personal A mí me gustan más los móviles Que incluso tienen este tipo de entrada Porque igual es una opción extra O más que tenemos además de los bluetooth Pero creo que por obvias razones esto se debe más a una estrategia Para que los móviles puedan promover más la venta De sus propios audífonos bluetooth Aunque esto es otro tema Pero igual lo quería comentar aquí Porque como este lápiz se conecta por esa entrada De los audífonos Considero que es bastante importante hablarlo Lo que sí es que no podrás escuchar música O por lo menos no conectando los audífonos Porque obviamente tendrás ocupada esa entrada con el lápiz Pero sí podrás cargar el móvil Entonces me parece bastante bueno Porque de hecho he visto tablas Que funcionan muy bien en los móviles Pero se conectan a través de la entrada del cargador del teléfono Y pues en mi caso eso me molesta bastante Porque yo duro bastante tiempo Tomo bastantes horas Y no me sirve porque tengo que estar cargando el dispositivo Mientras voy pintando En este caso yo me siento más cómoda Utilizando este tipo de lápiz Que incluso el de una tabla Pero por la entrada y por la batería Que como dije eso es cuestión de preferencia Igual si tú no tienes la opción de escoger O simplemente tienes que trabajar con la tabla conectada al móvil Porque es lo que tienes a mano Pues también está muy bien Porque las tablas funcionan excelente Lo único es eso Por eso es que no me siento tan cómoda O no trabajo tan seguidamente con las tablas en el móvil Por lo contrario pues no hay ningún contra Porque de hecho ellas tienen bastante sensibilidad Además de que el tamaño es bastante grande Pero pues funcionan muy bien En este caso tengo pensado hacer un ángel Ya que de hecho en el canal creo que hice uno hace un tiempo Pero en acuarela Y como sabes este tipo de temas de fantasía Mitología y creencias pues me gustan mucho Así que es lo que tengo pensado hacer en esta ocasión Dentro de los colores que voy a utilizar Creo que me voy a ir por tonos rojos y negros Que son los que más disfruto para pintar Y le voy a agregar algo de amarillo Para que sea como con tonos complementarios En cuanto al fondo Para que tenga como, no sé Como que las alas tengan una apariencia dorada Y para crear algo más de contraste en el color Entonces voy a hacer las bases de mi personaje O por lo menos la piel en colores más desaturados Además de que cuando estaba haciendo el dibujo También se me ocurrió como hacerle una corona en la cabeza de picos Para decorar esa parte de la cabeza La verdad creo que tengo que hacer más ángeles Porque disfruté mucho haciendo y practicando Sobre todo las alas También me parece que los brazos están en una posición muy visible Y son bastante protagonistas Y pues quiero hacer algo geométrico en la piel Creo que le quedaría bastante bien Y hablando un poquito del color Creo que combinar el tono de los ojos con el de la corona Le puede dar bastante vida Y así voy a utilizar menos tonos, menos colores Porque a veces entre menos tonos se utilice Pues va a funcionar mejor la pintura Así que lo voy a llevar todo en colores o tonos complementarios Además de tonos desaturados en algunas zonas Y solo poner color intenso En donde realmente quiero que se vean algunos detalles puntuales En el momento donde mejor me sentí utilizando el lápiz Fue cuando estaba mezclando los colores Porque tenía que utilizar el gotero Y como dije Se activa y se mezcla bastante bien En cuanto a difuminar Así que la verdad me gustó bastante Y sobre todo es una muy buena posibilidad Si no te puedes hacer a un lápiz más costoso A lo mejor haya tecnología que funcione mejor Pero tiene precios demasiado elevados Que la mayoría no alcanza a tener O por lo menos no se justifica Cuando estás comenzando a dibujar Además de que no hay tantas opciones Para poder dibujar en las apps En cuanto a lápices En cuanto a precios Lo más económico que se puede conseguir Y de buena calidad Sería una tablet Que puedes conectarla al ordenador O incluso ahora a los mismos móviles Pero creo que esta es una opción bastante buena Si quieres trabajar en tu celular En tu móvil En tu tablet La verdad me parece que es bastante interesante En cuanto al diseño Cómoda en cuanto es muy ligero Y que la verdad pues sí funciona Además de que cuando simplemente no quería Tener la presión activada Pues la desactivaba Y con el tiempo calibrarlo Fue cada vez más rápido Cuando iba iniciando la aplicación Y lo mejor es que te tengo Un sorteo internacional Para que te puedas ganar uno Yo te lo enviaré a tu casa Y lo que tienes que hacer Para poder participar es Primero, estar suscrito a este canal Segundo, seguirme en Instagram Y seguir a Sonar Pen Oficial Tercero, comentar cuántas veces Aparece el logo de mi canal O sea, este hueito Incluyendo esta Durante este video Y así de fácil es participar El ganador será escogido Entre las personas que participen A través de la plataforma Comment Picker Y será anunciado En las historias de YouTube Y en la comunidad El día 23 de abril del 2021 Como dato interesante Sabías que si comentas Y compartes mis videos Con tus amigos Tú y yo somos más felices Y YouTube comparte más mi contenido Gracias, te quiero En cuanto al dibujo Cuando ya tenía la mayoría De la ilustración hecha Exporté las capas del Ibis Y las pasé al Procreate Y con esto también tuve la oportunidad De probarlo allí Por obvias razones En Procreate no me funcionó tan bien Como en Ibis Porque sabes que esta app Es muy compatible con el Apple Pencil Sin embargo Aunque la sensibilidad No me respondió tan bien Porque no se puede calibrar Si lo hizo la precisión del lápiz Aunque como te dije Si te gusta pintar en el Ibis Pues allí te funcionará mejor De hecho Si haces dibujos Utilizando este lápiz Y quieres compartirlo con ellos Pues puedes utilizar El hashtag Sonarpent Por mi parte También sabes que me encanta Que me dejes comentarios De hecho Hace varios días Recibí mensajes por DM En Instagram Y me hace muy feliz Saber que les gusta Y que les sirven mis videos Me siento muy afortunada De tener esta comunidad Y en verdad Son lo mejor Dentro de la experiencia Que he tenido pintando Con este tipo de lápices Ópticos de disco Te puedo recomendar Que lo mejor Es limpiarlos en seco E intentar mantener La pantalla limpia Para que no se dañe la punta Siempre tener a mano Un pequeño paño Que de hecho Este tipo de lápices Los trae Y limpiar constantemente La pantalla Para así no dañar Ni el lápiz Ni el protector De la tabla O la tabla Y tener cuidado Y sobre todo No limpiar con líquidos Que no sean especializados Para esto Como por ejemplo Alcohol La verdad Yo prefiero retirar La suciedad Con la tela O el paño Que trae Como te dije Para que las puntas No se vayan a dañar O no se vaya a remover Esa pequeña película Que trae Y que es la que permite Que tenga contacto Con la pantalla Y de esta manera Que lo pueda reconocer En este caso Imagino yo Que también será algo así Así que es mejor No tener Que utilizar Líquidos extraños Sino simplemente Siempre tener limpia La pantalla O la superficie Antes de empezar a trabajar Después de pintar Durante varias horas Me di cuenta Que no descarga La tabla O el iPad De una manera dramática O sea Es como conectar Unos audífonos Así que el consumo De batería Pues está muy bien Estoy emocionada Porque es mi primer sorteo Y si sale bien Empezaré a hacer Muchos más En el caso De que no salgas ganador También te dejo Un link en la descripción Con mi código de descuento Que es este Para que obtengas Un 10% de descuento En tu compra Del Sonar Pen Si lo quieres adquirir De las conclusiones Que puedo sacar Es que la verdad Que muy contenta Con el lápiz Por lo que ofrece Al precio que tiene Además de que Lo puedes conseguir En diferentes tonos De cable Como ya te dije Y por ejemplo El del sorteo Va a ser de color azul marino Como soy toda dramática Para la iluminación Al final agregué Bastantes detalles Como flotando Creo que esto Da como más La idea del ambiente Y sugiere más El carácter del dibujo O que está haciendo El personaje De hecho Ayuda como a sugerir O imaginar una historia Cuando las personas Ven el dibujo Además de que Es como me gusta Que se vean Mis ilustraciones Estéticamente Tengo varios tutoriales Pintando en el móvil Con algunas apps Y también en el ordenador Seguro subiré Más tutoriales Para compartir Algunas de las decisiones Que me gusta tomar Cuando estoy pintando O técnicas O tips Que he aprendido Déjame en los comentarios Que tutoriales Te gustaría Que hiciera Para así Tenerlos presentes Cuando esté organizando Mis videos Y no olvides Contar las veces Que aparece El buito De la sabiduría Midnight Y ponerlo En los comentarios Para que te puedas Ganar el sorteo De este fantástico Sonar Pen Que me hizo muy feliz La verdad Y aquí está El resultado final De la ilustración Del día de hoy Ya sabes Que si la quieres Ver a más detalle La puedes encontrar En mi Instagram Donde tengo subidas Varias de mis ilustraciones Además de estar pendiente En la comunidad Y en las historias Para cuando anuncie El ganador Del sorteo Si te gustó El video No olvides Suscribirte Con todas las campanitas Activadas Y comenta Para que YouTube Pueda compartir Mis videos Mi nombre es Sonia Y nos vemos En el próximo video Adiós